Si pensás que el pasado tiene que ver con el presente y te interesa conocerlo y estudiarlo, la carrera de Historia de la UNIPE es para vos. En la UNIPE entras de forma directa a la carrera, sin cursos ni exámenes de ingreso. Además, contamos con bibliotecas especializadas y recursos virtuales que van a complementar ampliamente tu aprendizaje. Te proponemos un plan de estudio totalmente innovador y un trato personalizado para que tu experiencia aquí, con nosotros, sea realmente importante. Ah, y algo muy importante, tanto el profesorado como la licenciatura te preparan para tu vida profesional en tanto a la docencia como a la investigación del más alto nivel. Si pensás que recurrir al pasado es importante para entender el presente y construir el futuro, te esperamos en la UNIPE.